El Ayuntamiento de Madrid ensayará la puesta en marcha de unos nuevos comités vecinales. Lo llama Gobernanza Comunitaria para la Resolución de Conflictos. Estarán dirigidos por un gestor de barrio nombrado por el Ayuntamiento del que dependerá la Policía Municipal. Lo que quiere es poner la responsabilidad de la seguridad, que está clarísimo que la tienen las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado y la Policía Municipal, en unas personas nombradas por ahora Madrid. Se trata de una estructura de mediación como si dijéramos, en el marco de lo que son las políticas comunitarias de cohesión más importantes del mundo.